Bueno pues hola a todos chavalotes, bienvenidos a StarCraft, un cerc, un cerc Y bienvenidos a Road to Master, Camino Master, a ver si conseguimos llegar algún día de estos Bueno, algún día de estos ya os digo que faltan meses para que esto pase Meses y es que me lo tomo en plan en serio O sea que bueno, yo voy a jugar, voy a intentar hacer lo que pueda Pero bueno, a ver este mapa, cuál es, vamos a acercarnos ya, ya voy mal tíos ¿Ves? Es que esto de empezar a hablar y tal es un horror porque es que voy como el culo ya Vale Muy bien, bueno, estamos jugando contra un cerc, en principio los cerc se nos dan más o menos bien Pero bueno, igualmente no hay que fiarse mucho Vamos a poner control 1 aquí en esta sondita Vale, rápido, vamos a ir aquí Control 1, 4 y 5, vale Bueno, tiene expansión como puede ser de otra manera Vamos a mirar la pool como va Que bueno, va normal Siempre que veamos la base pues es que la pool va normal O sea, entonces así Esto es así, vamos a darle velocidad Y vamos a esperar aquí Vale Chicos, vamos a esperar aquí para ver un momento Que no nos haga all in Tenemos que verificar eso Que no nos haga all in porque si nos hace all in la podemos liar Pardísima Vale, ya tenemos un puerto de trabajadores saliendo también para el gas El tercer trabajador, quiero decir Y venga, vamos a ir cerrando Vamos a ir cerrando aquí Vale Rápidamente Sí Por aquí podemos salir Mira, es que lo sabía, tío Es que lo sabía que habíamos cerrado mal, tío Lo sabía, tío O sea, es que Lo tenía en el fondo de mi corazón y lo sabía Qué cagada, tú Empezamos bien Y así queremos subir a máster, eh Cagándola, sí Bueno, vamos a mirar si se está cogiendo tercera No creo que aún la esté cogiendo Pero bueno, por si acaso Bueno, tengo aquí todos los pilones Y más que voy a tener Porque evidentemente No vamos a poder hacer nada A ver si está posicionando este super amo Así que en ese sentido bien Y vamos a hacer otro Vale, ahí tenemos Vale Vente para acá Y como vemos Tenéis su tercera Vale Bueno, pues Pues nada, tío Le hemos cagado muchísimo, eh No es por nada Se ha quedado atrapada Qué susto, tío Bueno, control test Robótica Que va a ir ahí Aquí vamos a hacer Cloncete Y ahora nada A coger trabajadores O sea, empezar a hacer trabajadores Como si no hubiese sido mañana No creo que me rompan nada No creo que me rompan nada No creo que me rompan nada Finalmente Como si también hay la mejora Otra derecha que está saliendo Y bueno, como veis Pues nada Este personajillo Que quiere intentar matarnos No nos va a matar Vamos a hacer un stalker Si hemos tenido trabajadorcillos Como si no Ya os digo O sea, no podemos parar De ser trabajadores Es la Vale, vamos Ya se ha ido Si superamos Así que bueno Y ahora vamos a apuntar con él Cuatro Cinco, seis Cinco, seis, siete Vale Si hemos tenido trabajadorcillos Y la cosa marcha Vale Vale Vamos a necesitar más trabajadores Seguramente Pero bueno De momento me va bien He puesto estos gráficos Chicos Porque creo que Bueno Os va a gustar más Para mí es peor Bueno, peor Tampoco sea mucho peor Pero sí que noto No me gusta tanto La verdad Vale Y cucarachas directamente Así que bueno Vamos a empezar a hacer Aquí algún que otro Inmortal ¿Vale? Me imprezo al enemigo Fortala La batalla Espera Nayakar Mina Los templarios Avanzo Vale 66 No me creo que estoy En su playblock Tío Acabamos de perder Ah no 86 Vale Dios Qué caro Vale 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 Vamos a seguir presionando Vale Seguimos presionando Y seguimos haciendo Inmortales Ahí le estamos rompiendo Todo Los trabajadores Fijaros que bien Estamos haciéndolo Tío Qué bien Estamos haciendo Por todos lados No sabe Ni por dónde venir Tío Yo creo que le hemos roto Todos los trabajadores Intenta perseguirnos Todo el rato Madre mía Pobre Pobrecillo Estamos inflando Vamos Le hemos quitado La base O sea Expandida muy bien El clip Este chico Vale Vale Y nada Pues A vivir la vida Tíos Ahora Aún no está ganado Eh Ya os lo digo Pero vamos bien Vamos a intentar coger Tercera Le hemos hecho muchísimo daño Eh A este cerca Llevamos ocho minutitos De partida Y le hemos hecho muchísimo daño ¿Vale? Vale Vamos a seguir Eh Haciendo stalker Porque tiene muchas cucarachas Tenemos Por eso me he puesto a hacer inmortales Como si no hubiese un mañana Todo el rato de inmortales Y enseguida vamos a ir al ataque Eh Otra vez Hacemos con los trabajadorcillos Vamos Y nada Bueno Yo creo que vamos a la victoria Creo Tiene el clip Por las nubes Pero bueno A nosotros eso nos da un poco igual A ver A ver A ver A ver Bueno Demos roto la expansión Descendemos esto sin problema Y ahora volvemos al ataque Vale Se han roto el núcle Cidio magnético Maldita sea Vale Yo creo que habría que hacer La velocidad de los De los fanáticos Y empezar a hacer fanáticos Por aquí Vale Vale Vamos a cerrar del todo Y Vale Vamos Observer Hemos roto esa expansión Yo no sé cómo estará No puede estar muy bien Sinceramente Aunque ya de los Talies ya sabéis Que no me fío mucho Fuente para acá Guapito Ok Ríndete por Dios Bronco Ostia Superbloque Encima tío Que mal estoy jugando Por Dios Yo no sé cómo estamos ganando Esta partida Bueno Este tío se va a rendir O qué No ha reconstruido su base Y se va a descubrir O sea ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Burr! Dios Es que cuesta bastante Intento jugar estas clasificatorias Cuando estoy caliente Cuando he hecho un directo Cuando he jugado Lo que sea Estamos ya casi en 4 4100 de MMR O sea que Vamos bien Vamos bastante bien Yo creo Tenemos a Shoot With Guy A ver quién era Era Diamante 2 Súme de perfil 4000 Ha llegado Maestro Cuatro veces Y ahora bueno Bueno pues nada Hemos conseguido ganar Se ha pasado todo en brutal Cosa que yo ni eso Bueno Ahí va A ver un momento Este es mi perfil Aquí en Europa Perdón en América Y vamos a mirar la liga Un momento Tenemos 10 victorias Y 16 derrotas ¿Vale? Bueno No vamos mal Chicos Lo dicho Necesito ánimos Consejos Vais a ser mis Mis coach Vosotros En la caja de comentarios La verdad es que me gustaría Que me ayudareis un poco Cómo jugar Cómo mejorar Cómo hacer las cosas Yo voy a intentar Yo voy a intentar Bueno Practicar Tampoco tengo muchísimo tiempo Para jugar estos Uno vs Unos Pero bueno Me voy a intentar Poner más o menos A tope Hasta que llegue julio Y a ver si conseguimos Hacer el reto De Don Pin Pon A ver si consigo A ver si consigo Llegar a la Master Es muy difícil Chicos Porque Bueno Porque ya no estoy Ya no estoy tan serio En Starcraft Como antes Y bueno Igualmente lo intentaré ¿Vale? Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Una manita arriba Que ayuda un montonazo Tíos Dejenme cualquier comentario En la caja de comentarios Fuerza y honor Y nos vemos en el próximo vídeo Tíos Adiós